Virola del Mono. México suma 4.000 casos y ya se extendió a 11 estados del país. La Secretaría de Salud ha documentado un total de 7.385 casos de virola del mono notificados en México, de los cuales 4.130 han sido confirmados. Mientras que el último reporte del 14 de agosto del 2024, se han confirmado 51 casos de virola sísmica en el país, con la Ciudad de México liderando la lista de 32 casos. El brote actual en México ha afectado predominantemente a hombres, con 51 casos confirmados entre ellos y solo 12 mujeres. Además de la Ciudad de México, las entidades más afectadas son Quintana Roo, con 8 casos, Jalisco, con 3, y Morelos y Puebla, con 2 casos cada una. Otros estados como el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, La Xcala y Veracruz, reportan un caso en cada uno. La virola sísmica, también conocida como M.pox, es una enfermedad zoonótica que ha reemergido en los últimos años, generando preocupación a nivel internacional. Fue en mayo del 2022 cuando México confirmó su primer caso. Un hombre de 50 años residente en Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda antes de viajar al país. Un hombre de 50 años residente en Nueva York,